Son 200 niños de entre 5 y 16 años de edad los que pertenecen al club de fútbol Tiburones Rojos de Saltillo. Ellos se entrenan de lunes a jueves de 4 a 8 de la noche en las instalaciones de fútbol de La Maquinita. Actualmente radican en la liga lazayista y tienen participación en todas las categorías, siendo este un equipo muy competitivo al estar en todas las categorías en los primeros 4 lugares del estando en general. Solo en la categoría 2001 van en la primera posición. Al término de la práctica platicamos con los tiburones. Me llamo Daniel, soy Defensa Central, juego en Tiburones Rojos de Saltillo. Me gusta el fútbol porque quiero superarme algún día. Mi nombre es Giancarlo, juego Defensa Central. Me gusta el fútbol porque quiero hacer un día grande, parecer una fuerza básica. Y mi jugador favorito sería Messi porque es un jugador de drible y mucha velocidad. Mi nombre es Eddie Rodríguez, juego de volante por derecha, juego en Tiburones Rojos de Saltillo. Yo creo que me ha ido bien en la liga lazayista porque casi quedamos campeones. Y me gusta el fútbol porque algún día quiero llegar a jugar profesionalmente. Sí, pues la invitación es abierta aquí para todo el área o su saltillo, para que traigan a sus hijos a practicar deporte. Los papás se quieren activar mientras los niños trabajan aquí. O los profesores, ellos pueden estar haciendo aquí. Estamos ubicados. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Deportes, Luis Úniga.